Oficial Oficial, no me vea como si fuera un criminal Sé que mi color de piel no es de su agrado Lo he notado, su semblante lo ha gritado Una vez y muchas más Y yo no hablo por hablar La verdad es que yo no vine aquí para robar Si así se portan conmigo, que según traigo un permiso ¿Cuál sería su castigo si yo fuera un ilegal? No me quiero imaginar Todo el peso de la ley para el de afuera Te cambian balas por piedras Y ahí es donde está el detalle Se aferraron a ponernos mil barreras No entiendo por qué hay fronteras Si antideas somos iguales De repente te da hora, día y fecha Si no somos animales Y como siempre lo he dicho Desgraciadamente Así es el ferrido Y así es Que se siente el contrapeso ¡Pleves! Pregunanter requisitos Por qué no hay rappers Hey! Tlegadas 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 Tlegadas